Muy bien, es hora de actualizar la información desde Colombia y vamos a hablar de noticias económicas, porque Bank of America, uno de los bancos más importantes del mundo y también un fondo de inversión, ha dado una recomendación a sus clientes de tener mesura, de tener precaución a la hora de invertir en Colombia. ¿Por qué realiza esto? Porque ve algunas dificultades e incertidumbres en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, con cambios que realiza el gobierno a través de la regla fiscal, que es un mecanismo para poder controlar lo que se gasta dependiendo de lo que entra en Colombia de este dinero. Esta decisión puede llegar a afectar, por supuesto, las finanzas de Colombia, pero para hablar de este tema nos acompaña a esta hora de la tarde Orlando Santiago, quien es un experto analista económico en Colombia. Orlando, bienvenido a las pantallas de DNews en Latinoamérica a través de DirecTV. Coméntenos qué podemos esperar en Colombia después de esta decisión de Bank of America, de decirle a sus clientes, tenga precaución a la hora de invertir en Colombia. Hola, Sergio, gracias. Básicamente es una señal que, por supuesto, no es positiva. Desde el contexto internacional están hablando muchas entidades sobre los riesgos fiscales que ven en Colombia. En Colombia ya ha sido noticia la caída de los ingresos que la Agencia de Impuestos, que en Colombia se llama la DIAN, ha advertido. Y de esta forma se está presentando una combinación de un menor crecimiento económico, que incluso podría ser negativo en el peor de los casos, con una caída de los ingresos. Esto podría deteriorar las cifras estatales y de esta forma muchas entidades ven riesgos en Colombia y por eso se ven este tipo de recomendaciones, que por supuesto son una muy mala señal para el mercado, pero también para la confianza de nuestro país. Orlando, en definitiva, cuando estamos hablando de deuda pública, estamos hablando que los créditos de Colombia van a ser más costosos. Pagar esa deuda va a ser mucho más difícil si no entran estos recursos a nuestro país. ¿Eso va a implicar a que Colombia a la hora de conseguir estos recursos frescos va a tener más dificultad? Sí, por supuesto, Sergio. Hay una combinación de aspectos. Cuando hay una noticia de este estilo hay algo que se llama riesgo país, que también viene incrementándose. Eso hace que la tasa de interés a la que le prestan tanto a empresas como al sector público de países como Colombia se eleven. Y pues esto es un deterioro por todos los frentes. No solamente es porque no llegue más inversión, sino que a la hora de salir a buscar recursos, el gobierno nacional vía deuda, tanto local como internacional, nos va a costar más. Y eso dificulta aún más la situación económica, que ya de por sí es un tanto compleja. Por supuesto. En este momento, para que los televidentes también tengan en cuenta, Colombia está teniendo un crecimiento del 0 por ciento, el 0,7 por ciento en el primer trimestre del año. ¿Puede esto convertirse en una bola de nieve y que esta recomendación que hace Bank of America pueda repercutir en la calificación de las diferentes centrales de riesgo? De hecho, Sergio, sí. Incluso la noche anterior, Ecopetrol, que es la principal compañía de Colombia, que incluso es la empresa que aporta cerca de un 10 a un 14 por ciento de los ingresos fiscales, recibió por parte de Moody's, una de las calificadoras de riesgo internacionales, una noticia que claramente es muy desalentadora. Pasaron a Ecopetrol de una calificación de grado de inversión a inversión especulativa, lo que significa que para Ecopetrol también se va a hacer más caro conseguir recursos cuando busquen deudamiento. Y esto es una bola de nieve, como usted bien lo mencionó. Le toca Ecopetrol, pero luego vendrá Colombia y otras entidades públicas que sin lugar a dudas van a hacer más difícil esa franja de crecimiento económico casi de cero y que con costos financieros más altos, pues por supuesto va a tener malas repercusiones para nuestro país. Muy bien. Orlando, gracias por estar aquí en DNews, en DirecTV, explicándole a todos nuestros televidentes en Latinoamérica esta situación de las recomendaciones que hace Bank of America a sus clientes. Gracias a ustedes por la invitación y aquí siempre a sus órdenes. Muy bien, esa es la situación, eso es lo que se vive en Colombia. Hay incertidumbre en este momento por todo lo que está pasando en el gobierno con un crecimiento económico muy, muy bajo, del 0,7 por ciento y también con dificultades fiscales en este momento donde el recaudo tributario se ha venido disminuyendo en nuestro país. Esta es la información que presentamos desde Bogotá, Colombia, para toda la señal de Latinoamérica de DNews.